Juntas formaron una de las duplas más queridas de la televisión en el programa donde se conocieron. ¡Hoy día! Adamari López y Chiqui Babi salieron de él y el público rogaba volver a verlas juntas en la pequeña pantalla. Así ha sido. Ambas se encuentran felices y con sus propios programas en Univision, donde han coincidido en varios shows y vuelven a disfrutar y hacer disfrutar a los demás frente a las cámaras. No conformes con ello, decidieron crear su propio podcast. Ada y Chiqui The Show, y la acogida no pudo ser mejor. Las temáticas abordadas en este espacio disponible en YouTube han convencido a la audiencia que quiere más y más. Tal es el caso que la pareja de amigas y compañeras acaba de cumplir un nuevo sueño. Un triunfo que llega de esta idea tan original y divertida. Las presentadoras han convertido su formato audiovisual en uno presencial con la conferencia en directo bajo el mismo nombre. Por fin, se ha celebrado este sábado en Miami y ha obtenido una acogida multitudinaria. El lugar, la Mesa Miami, estaba lleno hasta la bandera y el recibimiento de este show en directo ha sido apoteósico. La emoción de ambas mujeres las desbordaba y eso se podía notar en sus rostros y sonrisas de pura emoción. Un proyecto que apenas empieza y que está dando unos resultados magníficos. El éxito ha sido tal que es muy probable que el show se presente en otros estados del país. Esto apenas arranca. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!